En el norte del departamento de Morazán se ejecutaron unas series de masacres prácticamente simultáneas, como parte de los operativos Tierra Arrasada, que cometió en diciembre del año de 1981 la Fuerza Armada del Salvador de aquellos tiempos. Las masacres originadas en diferentes comunidades de los municipios de Meanguera, Arambala, Huateca y Cacaopera, en su conjunto conocidas como la Masacre de El Mozote, dejaron alrededor de mil personas asesinadas, casi la mitad de ellos niñas y niños. La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote se prepara con diferentes actividades para conmemorar los 41 años de tan lamentable suceso. Hemos tenido bastante acercamiento de instituciones, incluso de parte del Estado, que han dicho que están con la disponibilidad de apoyar el aniversario número 41, que es al que vamos a conmemorar esta vez. Los días 10 y 11 de diciembre ya se tienen programadas las actividades que se realizarán en esta localidad, iniciando desde el desvío de Arambala. Se está pensando tener una caminata desde el día sábado, desde Arambala. El día iniciaríamos allá a las 8, se van a esperar todos los buses que vienen de las diferentes comunidades y se va a hacer un pequeño evento en Arambala. Acá en El Mozote se va a iniciar, digamos, como a las 9 y media, pero antes de eso ya aquí se va a tener una misa desde las 7 de la mañana. El día 11 se habrá una misa aquí también, localmente con la iglesia. Para el 12 de diciembre, las actividades conmemorativas continuarán en la Comunidad de La Joya. El día 12 se tiene un aniversario en la Comunidad de La Joya, ya todo preparado también en ese día. Se empezaría a las 8 de la mañana con una misa y se haría un recorrido al monumento. Para el día 13, los eventos de conmemoración se desarrollarán en la Comunidad de Cerro Pando y El Barriala. Un evento similar, empezando a las 8 de la mañana, con un pequeño evento religioso y de ahí estaríamos con un pequeño evento cultural y unas ofrendas florales. Las actividades finalizarán en la Comunidad de Llancolo. Ahí Medicina Legal estaría entregando osamentas de 11 víctimas a sus familiares. En ese día se estaría haciendo el entierro también, bueno Medicina Legal va a entregar las osamentas de Llancolo y se estarían enterrando el día 14 en Llancolo, ya específicamente donde va a ser el monumento. De acuerdo a Lionel Claros, presidente de la asociación, en la plaza de El Mozote, se tendrán testimonios de sobrevivientes y presentación de videos sobre información recupilada en el mismo contexto de la masacre. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.